Música Legisladores de Michoacán discreparon respecto del anuncio que hizo el Procurador de Justicia del Estado de que a partir de ahora se mantendrá la secrecía en las denuncias que se presenten contra los normalistas que incurren en retención de personas, secuestro de vehículos y bloqueos de carreteras. La averiguación previa es no nada más un derecho de quien la integra sino también una recomendación de que se mantenga en la secrecía a efecto de que se pueda tener el éxito de alguna manera que se pretende conseguir. La diputada perredista Selene Vázquez calificó como sucia la forma de hacer política del Gobierno del Estado que deliberadamente dijo deje crecer los conflictos. No resolver, no instalar ninguna mesa de diálogo hasta que empieza a extremar la contraparte de sus acciones incurren en delitos que eso está mal y yo lo he dicho los normalistas deben ser muy cuidadosos de no caer en provocaciones y de no provocar problemas a terceros y entonces ya cuando te tengo contra la pared con algún delito en tu contra o lo que sea entonces ya nos sentamos a dialogar me parece una manera sucia de hacer política. La legisladora respondió al procurador estatal y dijo que así como pretende guardar secrecía sobre las denuncias que se acumulen contra normalistas también lo haga con todos los asuntos. Tiene razón en el sentido de que las averiguaciones previas no tienen por qué socializarse pero entonces yo le pregunto al procurador por qué esas no se socializan y por qué sí salen en páginas de medios de comunicación las averiguaciones supuestas en contra del gobierno de Leónel Godoy, de funcionarios del anterior gobierno. A mí me han sacado varias averiguaciones que yo ni conozco. Indicó que se le da uso político a la información de la Procuraduría, la cual es grave. Pidió al procurador que si se va a transparentar y publicar las averiguaciones, sea para todos por igual. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.